¡Échale, súbale compadre! ¿Escuta la letra de la otra vez? ¡Venga! Dicen sus jefes que a mí no me quieren Y yo me agüito y me saco a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' poder ¡Venga! Ode, mi joven, no sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Dicen sus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada y nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada y nadie nos va a separar ¡Venga! ¡Abuelita! ¡Soy tu nieto! Dicen sus jefes que a mí no me quieren Y yo me agüito y me salgo a beber Dicen sus jefes que yo soy un vago Dicen que yo soy un gran mujeriego Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' poder ¡Venga! Joder, mi joven, no sé lo que quieres Y yo te amo y siempre te amaré ¡Venga! Dicen sus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada y nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada y nadie nos va a separar ¡Venga! Desde Tultislaja Para todo el mundo Ernesto Eterio ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Felicidades! ¡Venga! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Todos a agendar! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¿Cuál otro tiene?